bueno os presento ahora el cinturón que era ya sabéis que todos los productos que se envían normalmente vienen con esta bolsita de hanker con una bolsita que tiene su propia cremallera para dividir los productos y además ya sabéis que también hemos usado varias veces aunque no haremos review de sus manguitos hanker que ya sabéis que van muy bien ya sea para bici para correr o para lo que sea como digo sigue muy bien metes en la cremallera y ya lo tenemos entonces ahora voy a hacer el review vale cinturón que era estamos hablando de un cinturón muy polivalente un cinturón que no tiene aún para llevar lo que serían los palos pero bueno por ahora es así pero sé que pronto van a sacar un cinturón con palos vale primero su composición es un 95% poliéster y 5% el astano el peso es bastante reducido es un peso de unos 52 54 gramos ya sabéis que hay dos tallas está la talla sm o la talla lxl en este caso yo he elegido la talla lxl porque como lo voy a llenar mucho me gusta que no me presione demasiado vale ya que como veis tiene bastante capacidad ya bastante grueso y entonces pues al apretar demasiado no quiero tener problemas hacer larga distancia es un titulón que voy a utilizar para evitar llevar por ejemplo la mochila en una maratón de hecho estamos aquí en formentera y mañana haré la maratón de aquí estaros por aquí corriendo y lo utilizaremos no me lo utilice la falco trae la ultra y te voy a decir que va muy bien pero tenéis como siempre mirar bien el tema de las tallas y las sensaciones vale luego tenemos tres tipos de colores este que es el negro luego tendríamos el que es el rosa y el que es el azul y negro vale luego lo de las tallas os lo comentaba porque por ejemplo el sm la marca indica que tiene que tener un 36 y un 42 de cintura en cambio esta pues indica que es entre un 44 y un 50 yo normalmente tengo un 42 y he cogido la lxl vale entonces eso es un poco a nivel personal siempre se importa que queda un poco apretado pero dependiendo de lo que vais a meter más cuenta con dos bolsillos laterales como aquí podéis ver vale un aquí otro aquí luego tiene uno frontal que normalmente aquí es para utilizar y meter el móvil la gopro y yo mente meto el móvil y la gopro vale los dos laterales suelo meter geles barritas cafeínas pastilla de sales y cosas así y luego tenemos uno trasero o tenemos este de atrás que aquí es donde como veis cabe toda la mano mira 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 hasta dónde va y aquí es donde donde cabra de lo que es el bidón del soft flash que son normalmente de 500 mililitros ya nos valdría además es bastante el tema de del moverse los objetos no se mueven nada el tema del bidón yo de hecho mañana llevaré un vídeo de 500 mililitros con isotónico lleno y lo llevará aquí detrás porque como se mete que tiene un compartimento que entra y luego de lateral pues se queda muy bien muy bien colocado entonces quitando este bolsillo bueno que tienen los demás son todas las tiras veis que esto lo hacen pues no un acceso bastante sencillo y fácil así que qué más decir pues el tema de la de la sujeción decir que es realmente muy buena porque no me tengo llevas un bidón siempre notas que se mueve y esto no se mueve tanto no hace falta que petes tanto el el cinturón para que para que haya cosas dentro vale así que nada este es el cinturón que era y nada como os comentaba un cinturón que va muy bien que tiene un precio que al final son 19 euros que no es nada caro al final cabo menos de 20 euros un cinturón que muy valiente que va con muchas cosas pues yo creo que está muy bien además también el tema de la transpiración va bien así que con todo esto chicos nada nos despedimos de este paraíso y nada si tenéis alguna pregunta podéis preguntar más sin problemas y habéis probado ponemos tus comentarios y qué tipo de cinturón nos gustan así que un abrazo y adiós desde el paradiso